como estaban buenos días buenas tardes buenas noches a las personas que me conocen sigan mi canal vean mis vídeos para las que no me conocen miriam soto desde el perú con amor perú y egipto con amor ahora mi canal ya no egipto con amor bueno ya saben que estuve viviendo a las personas que me siguen que estuve viviendo en egipto varios años y ahora estoy nuevamente en mi hermoso perú mostrándoles como siempre estamos en otro distrito que viene a ser san borja un distrito bastante hermoso bastante limpio también como ya ustedes saben que es se mantiene en la mayoría de los lugares de la capital limeña esta es la avenida san luis la cuadra 22 yo estoy ahorita justamente en dhl acabo de salir allí haciendo un envío para una de mis seguidoras de las cosas de egipto que he traído de los recuerdos les voy a ir mostrando poco a poco este hermoso distrito dentro de lo que puedo para que vayan conociendo ok parte por parte ya les he mostrado la molina miraflores creo que también un poco de surquillo y ahora les enseño alguna parte cita siquiera del distrito de san borja este distrito es también uno así como como los que les he ido mostrando como miraflores como la molina sitios residenciales caros sí la verdad donde los alquileres y ventas de de inmuebles pues son caros no ya sean locales comerciales para vivir en fin pero miren me encanta siempre hay sitios no solamente áreas verdes y no con flores eso le da más vida pues a los lugares donde uno recorre no ven esta a ver este la avenida san luis miren estamos pasando qué les parece en esa amplitud así es señores miren éste es no sé qué avenida es esta pero miren esa belleza a ver díganme ustedes cómo no voy a estar enamorada de mi país vamos a cruzar ahora la pista nos estamos dirigiendo ustedes saben en mi vida de ah si esta avenida esto ahí está miren avenida san borja norte cuadra 9 y está la avenida san luis la que la atraviesa chévere chévere de ya me encantan las flores Me encanta que esté el verde combinado con las hermosas flores Porque le da más vida, le da más color, más alegría Mostrándole solamente una partecita del distrito Entonces, miren esta entradita, miren eso Qué tranquilidad, me gusta Igual hay sus kioskitos Las tiendecitas Me gusta porque nosotros los peruanos, como les dije, somos bien trabajadores Me encanta, miren Hacia allá nos vamos para la avenida Javier Prado Recuerdan que en otro video ya les enseñé la avenida Javier Prado Sí, hacia allá unas dos, tres cuadras Está la gran avenida Negocitos Esta avenida San Luis es una avenida bastante comercial No es netamente solamente de casa, sino también de negocios Hay otros lugares aquí, otras zonas del mismo San Borja Que sí son exclusivamente casas grandotas, grandes terrenos Por ahí sí tienes que tener tu carrazo o tu autazo Para que puedas salir a las tiendas que están un poquito alejadas de esas zonas Dentro de estas mismas zonas, como en otros distritos también Por supuesto que hay zonas comerciales Y esas, como en todas partes, yo creo que no igual Cuestan caras igual Porque las zonas comerciales te elevan más el costo Los alquileres y ventas y todo eso Miren, ve Hoy día está haciendo fuerte el sol Hace calor Bueno, no tanto como en Egipto, gracias a Dios Porque sé que ahorita en estos momentos en Egipto está haciendo un calor tremendo Pero espérense Recién está comenzando, estamos en mayo Junio Julio y agosto Nada que ver El calor es insoportable en Egipto Sobre todo en los sitios turísticos Bueno, en todas partes, ¿no? Miren, como ven En esta avenida San Luis Hay bastante comercio ¿Dónde está el banco? Ah, ahí está Mi farma, mi farma, farmacias Es una farmacia conocida acá Bueno, estamos yendo Estamos yendo a hacer una cosa Una cosa Sí, ya sé Sí, ya sé que flan, gelatina Mi vida, no sé Mi vida, quiero comer un flan ¡No! ¡Miren esto! ¡Sandwich! ¡Guau! ¡Qué rico! Sí, pero yo no soy tan panera No como mucho pan, así que Yo soy más de cosas frescas Mi vida, ven, grábame Que quiero comer eso Eso, 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 eso Mira Hola ¿Cuánto es el flan? ¿El flan y con la gelatina? ¿Tan Carolina? ¿Por qué? Yo digo, tan caro ¿Por qué? Tan Carolina, decimos acá Ok, dale un flan y una gelatina, ¿ya? ¿Y cuánto está? Oh my God, mira eso, qué delicia Eso me gusta Un flan con gelatina No, no, no Flan solo, mejor, es más rico Porque la gelatina en cualquier momento Pero el flan Sí Mira, mi vida, ven acá Esto es una delicia, miren Tamales El caucao Digo el caucao, la causa Esto es papita, esto es puré Viene con su ensaladita dentro Su pollito Una es jalacina pura y otra es jalacina con grano Miren, miren, esto es Esto es lasaña Lasaña Esto también es bien rico Esto es este... Lasaña, eso, ¿no? Es decir, es subundo Saña Saña, segundo, bueno, ya saben Saña en árabe, segundo Como por ejemplo Si digo, espera un segundo Espera lasaña Está en lasaña Ah, ya saben Está en lasaña Espera un segundo Miren, 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 escuchen, escuchen Este plato es súper delicioso De chafenita que lo hacen de una papa del intestino de la vaca El buffet Antes que me ganen Quiero un flan, por favor ¿Cuánto es el tamalito? 3.50 ¿Van, Carolina? Estoy fatidando ¿Cuánto es el flan? Solamente el flan El flan Un flan Que esté al ladito, por favor Me gusta No, nada más para comer acá Acá nada más Qué rico, gracias Miren Hola Esto me encanta Miren, viene con su juguito acá Este es lo que va exhalando El juguito acá Espera, ya Bueno, curiosamente En todas partes nos dicen que nos pongamos con la máscara, ¿no? En el mercado, aquí, allá Pero Cuando se trata de comer no importa Igual Miren Wow, qué rico Dos solos y cincuenta Voy a sacar Para pagar Vivi, tú tienes el sencillo, dámelo No, no, mejor yo tengo Yo tengo Para que no mueva la cámara mi esposa Fíjense Ya En sus países Hay este flan Yo creo que sí Este flan Hay en toda América Latina Ya Este es un cinco soles Cinco soles Miren Ya saben El dólar ha bajado ahorita Está subida y baja el dólar El dólar ahorita Si no me equivoco Está Tres ¿Cuánto dijo? Tres, siete, cinco Tres, siete, dos Tres, siete, dos Wow, llegó a tres, puto, ochenta y tres Hace unos días Ahora está tres, siete, dos Bien Vamos a pagar de ella ¿Qué cobras? Acá cinco Ya Miren Qué rico Cuando yo salgo a la calle Cuando salgo a caminar A hacer trámites Me encanta siempre picar en la calle Sea en los puestecitos En los carritos En los ambulantes O me meto a cualquier restaurante Y ya de pasada pico algo Es mi naturaleza Ya Y ahorita Está haciendo El sol está bien fuerte Y yo tengo sed Y eso está rico Geladito Vamos a preguntar ¿Cuánto está la carne? ¿Sí? Esto de acá es rico, mi vida ¿No? No No Amigo Amigo ¿Cuánto está esta carne el kilo? ¿De la carne el kilo? 25 25 25 Ya ¿Y esta de acá? 19 Sancochado A ver A ver Eso también es rico Ese también es rico Dame un kilo porfa ¿Te parece? Ya llevamos un kilo Ese está 25 Eso también es rico Ese de acá Ese es el ¿Qué? El santochado Comprendo un poquito aquí De pasada No estaba en nuestros planes Comprar Pero por ahí Ya está Se nos antoja Y listo Está listo Mascarilla Por favor ¿Cuánto será? 140 gramos Ok Está bien 19 ¿Ya está bien? Está bien ¿Y estos otros gallitos También quiero? ¿Veo tú? Sí A ver cuánto está Jejeje Tiene 170 gramos Está bien Ya Todo junto Sí ¿Y la yapa también? La yapa ¿Cuánto será? ¿Cuánto sale? ¿Tú yo voy a ver? Nada Ok ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sí, porfa Sí Ajá Esa carne es suavecita Es rica Es rica Es rica Sí Es rica Es rica Es rica Saben aquí La carne del Perú Es súper deliciosa Es rica Muy rica Buenazas ¿Esto cuánto es el kilo? Es rica Es rica Es rica Es rica Es rica Sí Ya A ver 40, ¿no? Señora Mascarilla, por favor ¿Dónde está? Se me salió la máscara ¿Dónde está? No se me salió la máscara No se me salió la máscara No se me salió la máscara Ya va Un ratito ¿Ves? Una de malaya Una de pecho de red Una de carne molina Ok, ya Todo de acá No se me salió la máscara Gracias 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 ¿No? ¿Socran? ¿La lobita? Sí, mi vida Esa también queda buena Hasta para la próxima Cocamos esta Solamente siguiéndoles acá Esta carnecita es rica Hola ¿Cuántos kilos de esta? 25, la asada de tira 25, la asada de tira 39, es igual No, ese es de chancho A ellos no les gusta el chancho Ya está Este asado de tira Este asado de tira Está buenazo ¿Ese cuánto está el kilo? La coquilla para San Cachao Está en 19 La chava de tira Está en 19 ¿Este de acá qué es? ¿Este qué es? La coquilla Falta ¿Cuánto está? De 19 Dame un kilo de esa ya Tiene más carnecita que la otra Comprando, comprando Sí Mondonguito Miren, eso es rico Y seguimos caminando Nos estamos dirigiendo Hacia la vía expresa Bueno, os comento que de todas maneras Yo, mi esposo Nos movilizamos siempre en Uber En taxi Pero ya tanto Lo que vamos de aquí para allá Sale carito Así que ahora vamos a experimentar O como una de esas pocas veces Que experimentamos Vamos a tomar un colectivo grande Que es Que nos lleva directo A la casa Entonces Vamos a pagar un poquito menos Yo siempre lo que hacemos Esto del Uber Y del taxi que tomamos Es porque nos permite Ahorrar el tiempo ¿Sí, Dulciera? Aquel edificio Es una universidad privada San Juan Bautista Si lo ven Miren Allá Bueno, al final ¿Saben qué? Me salí comprando 4 kilos de carne Está delicioso Pero en otro lado Imagínense que dije ¿Por qué compré acá? Porque después cuando fuimos A otro puestecito La carne misma Estaba más rica Más, más Más carnosa se veía Pero bueno Ya me compré El mismo precio El mismo costo 19 soles ¿Sacan su cuenta ustedes? ¿Cuánto cuesta en sus países? Ese era sancochado Dicen Bueno, no sé qué parte No Motos No me gustan las motos Porque son tremenda bulla Y aquí vamos a tomar Un ómnibus ¿No? Que se paga con tarjeta Y nos lleva directamente A la casita Pero los árboles Me encanta ver los árboles Ahí abajo en el centro Es la vía expresa Es una avenida grande Inmensa Donde van solamente Los ómnibus Los micros Solamente pasan Micros Pasan taxis Carros particulares Ahí abajo en el centro Que te acortan Pues este Otros Otros caminos Y une varios distritos Así que ahorita Viene el otro carro Mira Pero me gusta Antes Antes Cuando yo me fui a Egipto No había los árboles Allí abajo Ahora el El Perú ¡Ay! El Perú está más arbolizado Lima Está más con árboles En esta vuelta mía Me he recibido más verde Aquí Sí Ahí está la 204 No, 201 Así como ese micro Así igualito Viene otro Pero con otro número Vamos a tomar aquí Ahí está el paradero Bueno Mucha bulla Mucha bulla Pero la felicidad Conmigo Jaja Chévere Chaufita Desde El Perú con amor Felizmente que siempre Cargamos la bolsa Porque yo soy bien así Yo Compro En el camino Siempre Que estoy comprando algo Pero algo que Necesite para la casa Así que Felizmente Hemos traído Esta bolsita Para comprar las cosas Lo que tengo Lo que necesitamos Para la casa Porque yo no compro Cosas por gusto Compro Lo que necesito El cielo Totalmente azul Y los Y la faloma Los pajaritos Las aves arriba Qué bello Oh El sol está fuerte Gracias 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 Nos vemos A la próxima Ya saben La zona que han conocido San Borja Al menos Una partecita Poco a poco Shoya Shoya Wajda Wajda En árabe Ven Ya estamos En el En el Omnibus Miren Bueno Vamos Estamos allá Miren Qué les parece Grabando 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 Estamos en el micro Venimos aquí En la parte De la sombra Y estamos aquí En el Omnibus Como les dije Para variar De tanto Taxi Y Uber Aunque el Uber Aquí no me gusta Mucho En Egipto Estaba mejor Porque se dejan Guiar por el GPS Y te llevan Más lejos Entonces Mejor el taxi Aquí resulta Mejor tomar el taxi Porque el taxi Te dice un solo precio Y mayormente Los taxistas De acá del Perú Conocen los lugares En cambio Los de Uber Con su GPS Que el GPS Me llevó acá Y me llevó allá Yo no tengo la culpa En cambio El taxista Te dice una sola tarifa Y te lleva Te lleva directo al lugar No está perdiendo tiempo Como el Uber Que pone de pretexto Que el GPS Le marca un camino Cuando no es el correcto Bueno Ya saben Estamos aquí Unitar Más lejos Yлатte Unitar Más lejos Skiz